Tengo celos del viento Que el tiempo está que sé que se me para Miro al espejo, ¿qué te ha pasado? Esa sonrisa la estaba echando de menos El frío ahora es soportable Y mi sangre está que arde Poco a poco se va descongelando Mi corazón inmóvil y escarchado Flipando con cada segundo del destino Despierto dentro de este sueño contigo Tu aliento es el aire que respiro pa' vivir Tus ojos son el camino que he decidido seguir Tus silencios son los versos que tatuan mi corazón Que se pierden en mi sangre y derraman una canción Los errores han servido de algo Retroceder si hace falta de un salto Y si algún día alguien se hace daño No pasa nada que aquí todos la cagamos Que tienes que estoy que me subo por los techos A la niña dime dónde escondes tu veneno Tu aliento es el aire que respiro pa' vivir Tus ojos son el camino que he decidido seguir Tus silencios son los versos que tatuan mi corazón Que se pierden en mi sangre y derraman una canción Yo ... Oh ... Oh ... Oh ... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu aliento es el aire que respiro para vivir Tus ojos son el camino que he decidido seguir Tus silencios son los versos que tatuan mi corazón Que se vierten en mi sangre y derraman una canción Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh